¡Suscríbete! Pues está el Face, ¿no? Que es ahorita lo que encuentras a todos Boldi GRRZ o Guerrilleros Boldi, ¿no? Cualquiera de los dos También hay un Facebook que es Guerrilleros Con minúscula y con mayúscula Que es lo que administramos entre nosotros Y pues ahí está el contacto, ¿verdad? Cualquiera de mucha raza que... La pandilla que somos GRRZ o GRRZ Así es como los puedes encontrar ahí Ok, Pip, la banda de TV Hipóvaca Así es Ahí está, también para toda la pandilla Aprovechando, ¿no? Tv Hip Hop Show Underground De lunes a viernes a las 5pm, carnales Para que no se lo pierdan Mi Facebook es Microphone La F es PH Microphone, ahí me pueden encontrar, ¿va? Y, pues bueno, también el TV Hip Hop Ahí en Facebook, que sí viene Normaleno Ok, carnale, ¿ya? Sí, súper rápido antes de irnos ¿Alguna fecha que se venga de algunos de Guerrilleros? Sí El 7 de julio, ahí en el barrio antiguo Igual el Espacio Flyer Es el 7 de julio, viene el Eptos Banda de Torreón Está buena la cartelera para que se echen listas Ok, carnales, bueno, todos los... Muchas gracias por haber venido, carnales Los invitamos del otro lado del estudio para que los estuvieran cantando con nosotros los guerrilleros Sí, 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 sí Carnales, llegamos al final Esto fue Freestyle, mi nombre es Jota Acción Agradecemos a los patrocinadores A lo que es la banda de Street Life, la banda de La Brownside, la banda de Burner Y la banda de Shul, que siempre están con nosotros Y agradecemos a los guerrillos que estuvieron aquí Recuerden, ahí nos encuentran por todos los medios Y para que vean el programa en Youtube Para los que tuvieron ahí problemillas Como que si estuvo transmitiendo algunos Entonces esto fue Freestyle, carnales, nos vemos el próximo sábado A las 4 de la tarde, mañana hay un evento de Radital Ahí en el kiosco de la Macroplaza Empezar al mediodía para que se den la vuelta Excelentes grupos, mucha música Nos vemos el próximo sábado Los dejamos con guerrilleros del otro lado del estudio Ahí nomás Calme la pandilla, que no hay DJ Venga Te va a estar los demás Soy Mexicano Cerrilleros Chalo Volt Tomo un micrófono Hoy no hay coraje Hoy no traje violencia, hoy solo te daré un mensaje Soy Mexicano Lo gritaré a los cuatro vientos Cuando se halla un anciano Desde pequeño Siempre he sentido una extraña fascinación Cuando veo mi selección en una justa deportiva También cuando se festeja alguna fecha festiva Se pone la piel de punta cuando escucho entornar El himno nacional Es algo memorable Cuando veo mi bandera ondear es algo inigualable Mando un fuerte abrazo para todos mis paisanos En Chihuahua, Sonora, Jalisco y también Durango Saludos pa' mi gente ahí en Tlaxcala, Aguascalientes, Veracruz Y los de Hidalgo, aquí les dedico algo Oaxaca, Tamaulipas, Chapas, Paco, Tabasco San Luis, Coahuila y Nuevo León de Hip Hop Los acasco 31 estados con un distrito Soy Mexicano y en todos lados lo grito Si ser del tercer mundo es crimen Comete un delito Haber nacido aquí en este país bendito 31 estados con un distrito Soy Mexicano y en todos lados lo grito Si ser del tercer mundo es crimen Comete un delito Haber nacido aquí en este país bendito Con Lima, Guerrero Sonar en cada estéreo ha sido mi más grande sueño Saludos pa' los estados sureños Campeche, Yucatán, Quintana Roo También para el distrito México y Querétaro Amo el folklore de todo este país Dolorido como un Solid Marker, como un Tucán Dedico esta línea pa' la banda en Michoacán Zacatecas, Sinaloa Mi rap te deja en ceros como lo hizo el Fobapua Pero esto lo hacen pro de una cultura suburbana El underground y sus tinieblas Saludos pa' la banda en Nayarit y los de Puebla Mi gente en Guanajuato Pura banda prendida que siempre anda armando guato Saludos a Morelos y las dos Bajacalijas En todo el mundo saben que los mexicanos rifan Me despido no sin antes Dejarte este coro pa' que cuando quieras lo cangas 31 estados con un distrito Soy Mexicano y en todos lados lo grito Si ser del tercer mundo es crimen Cometí un delito Haber nacido aquí en este país bendito 31 estados con un distrito Soy Mexicano y en todos lados lo grito Si ser del tercer mundo es crimen Cometí un delito Haber nacido aquí en este país bendito Chido banda Los guerrilleros locos Ahí andamos Así la saben Los guerrilleros rifan Yo, 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 yo Brownside Homie Shop Estamos ubicados en Interplaza Shoptown en el segundo piso Con nosotros encontrarás un extenso surtido de ropas de marcas reconocidas como Dickies, Joker, Ben Davies, Yago y Players Y también marcas locales como Brownside, Mezcal y Lafstyle También contamos con todo tipo de accesorios para Bicis Lawrider Hacemos playeras aerografiadas, CDs de grupos locales de rap y muchas cosas más ¿Qué esperas? Visítanos, aquí encontrarás todo lo que necesitas Estamos todos los días de las 10 de la mañana a las 8.30 de la noche No esperas más Brownside Homie Shop Sonido En nuovo Sonido